tenemos la primera marca, segunda, tercera y la cuarta y lo mismo tenemos en el otro recipiente como pueden ver ahí les muestro, estoy marcando con lápiz para que vean porque la cámara no se alcanza a ver bien los números ahí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace o cómo se usa este recipiente vamos a rellenar de gasolina hasta la tercera línea que sería el número 5 ahí como pueden ver, ahí está marcada luego vamos a rellenar el otro recipiente de aceite de dos tiempos también lo vamos a rellenar hasta la tercera línea que sería el número 5 como pueden ver ahí luego solo agitamos el recipiente para que se haga la mezcla entre la gasolina y el aceite y recuerda que ese combustible ya mezclado con aceite solo te dura de 8 a 15 días ya después no te funciona bien espero que este video te sea de mucho aprendizaje no olvides suscribirte y dejarme tu buen like no olvides suscribirte al canal pero no olvides suscribirte al canal y preparar al canal hasta ahora travel gl Bab